Amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video de Construction Simulator 2 Hoy vamos a hacer por fin ese trabajo de habilitar esta zona que nos da paso hasta la siguiente ciudad chicos Y vamos a ver el trabajo de inmediato que es el trabajo especial este de aquí Despejar la carretera a Westgate Chicos nos pagan medio millón de dólares así que vamos a entrar con fuerza a ese nuevo pueblo Y mira los trabajos que tenemos que hacer en el día de hoy Trabajo de grúa que hay que quitar unas rocas, transportar la tierra fuera de la obra Creo que voy a alquilar un nuevo vehículo, no sé Fresar, pavimentar y compactar chicos Vamos a hacer eso de inmediato A ver, cogemos aquí, nos falta esa... no importa No sé por qué me falta la pavimentado... la hormigonera Una cosa así, espérate ¿Has visto las noticias? No tengo tele No tengo tele Madre mía Ha habido un desprendimiento de tierra en las carreteras que va a Westgate Ya no se puede acceder a la ciudad desde Sunny Hills Pero no ha habido heridos No tengo tele Alguien debe ocuparse del desprendimiento de tierra, ¿no? No creo que sería una buena oportunidad para llegar a cabo... Vale, perfecto Vamos a necesitar una buena maquinaria de construcción En el concesionario y buscar nuevos vehículos Como nuevos vehículos me manda... Bien, dice que lleve primero cualquier vehículo Pues vamos a llevar de primero este de aquí Vale, este de aquí... Ah, vale, con el problema este, Dios... Mira, es que no sé por qué se pone loco así Joder... Eh... Solo pasa cuando entro, no sé por qué Bien, acá tenemos algo Ya traje cualquier vehículo Pues... Lleva cualquier vehículo Zona marcada Pues ya estoy aquí ¿Qué más quieres de mí? Eh... Zona marcada ¿Es esta la zona marcada, chicos? ¿Qué está pasando aquí? Espérate un segundo Ya hasta agarré tierra Y nada No me reconoce que acabo de... Establecer punto de referencia Ah, joder, tío No es ahí No es ahí No es ahí Espérate Espérate Que no es ahí Bueno Yo pensé que era aquí Deja... Espérate Vamos a ver Yo tengo un vehículo A ver, espérate Este vehículo de aquí Vamos a ver ¿Dónde es que me está mandando el juego? Porque es que yo pensé que era aquí a la obra Pero miro el GPS Y tengo el icono amarillo En otra dirección Supongo que es en el concesionario ¿No? Vamos a ir allá al concesionario A ver qué tal Bien Pues bueno, chicos Están diciéndome mucho Que haga solamente las tareas especiales Los trabajos especiales Creo que está bien Creo que sí Los trabajos especiales demoran mucho Este no lo vamos a terminar en el día de hoy Claro que no Este trabajo va a tomarse dos gameplays Así como el primero O sí Quizás dos gameplays La verdad Porque es que es sumamente Grande Es sumamente largo El trabajo que hay que hacer aquí Bien A ver Pues no No era aquí en la tienda Pensé que era aquí en la tienda Me voy a tener que cruzar por aquí Vale ¡Ay! Me llevé una persona Santo cielo Soy un asesino Así Mira Al concesionario Al concesionario Yo pensé que era la obra Pero bueno Ya Ahí el primer atraso del día Aquí puedes comprar O alquilar nuevos vehículos Necesitas una grúa La Liebert LTM 1060 Vamos a necesitar esa Para quitar una roca Veremos a ver Cuando tenga todo el vehículo Que necesita Dirígete al lugar Vale Solamente la grúa esa Pero también Sugiero que alquiles O compres un camión Volquete articulado O una pala cargadora Si lo prefieres En vez de una pala cargadora Puedes hacerte Con una excavadora más grande Ya tengo la pala cargadora Grúa móvil LTM Vale Vamos a entrar aquí Y la Alquilamos No la vamos a comprar Porque yo lo que quiero comprar Es la grandototototota Esta de acá Mira Fusta muy lejos Esta es la que quiero comprar Ojo Donde está Esta Esta de aquí La LTM 1300 Y esta es la que me pide El juego ahorita Vale Pero yo la voy a alquilar No la quiero Alquilar por minuto Perfecto Ahí lo tienes Donde está Acá está Genial Pues mírala Ahí está Bellísima ¿No? Y ahora hay que llevarla A la zona marcada Perfecto Que ya sería la obra Pues vamos por allá chicos A quitar esas rocas Me está pidiendo Que quite unas rocas Espérate que activo Los giratorios estos Para que tengan Cuidadito Las personas que van por allá ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Qué dices? ¿Qué es esto? ¿Esto es mío? Eh... Vamos a guardarlo ¿Qué hace eso por ahí? Dios Ando botando El material Con razón A veces las facturas Están un poquito raras Al final del mes No sé La contabilidad Bueno Eh... No sé A lo mejor lo dejé por ahí Se me cayó ¿Qué sé yo? Está bien raro No recuerdo haber puesto eso Pues con permiso amigos Que el deber llama Mira Ni siquiera me cobraron Porque es que saben Que voy a despejar La carretera Que es que acaba de haber Una emergencia Eso es una emergencia Es un desastre natural Que yo voy a ir a atender Claro que sí Entonces Por eso no me han cobrado La multa de pasarme El semáforo en rojo Oigan bien guapetona ¿No? Modelado 3D Increíble acá En el 2017 Muchísimo me han dado A la razón Un juego del 2017 A sol de hoy Parece un juego De gama alta Al lado de muchos De los que están saliendo Un juego de nueva generación Esto parece un juego De nueva generación Al lado de los que están saliendo Hoy en día Que dicen ser De nueva generación Sí que sí chicos Sí que sí Bien Allá veo la roca Su su Se cae una Huye de ahí Pandejo Madre mía Se estaba cayendo Una roca ahí Y fíjate Esto es lo que vamos a quitar En el día de hoy Tomamos una capturilla Por ahí A ver Esto Yo lo voy a colocar Acá Mira Me he comprado Este nuevo camión Por cierto Es un Kenworth Este es un Kenworth Chicos Ya saben Que aquí hay marcas Originales Voy a poner Ah no Mira Me dice que lo ponga ahí Yo la quería vender Yo la quería vender Ah Qué triste Bueno Pues pongámosla ahí Como quiera el juego Chicos me están pidiendo Que juegue el 3 Vale Vamos a darle unos capítulos ahí Ya yo había dicho antes Que yo ya jugué el 3 Sí Ya lo había jugado Pero me están pidiendo Que lo juegue En orden Entonces pues No sé Sí A lo mejor lo juegue El 3 es mucho mejor que este Pero este me encanta Es porque tiene Camiones americanos Un poquito para atrás Un poquito para atrás Ahí estás Genial Qué triste Yo hasta me había comprado La mesa esa Para venderlas Pero no Yo pensé que me iba a dejar Venderlas Qué triste Yo quería ganar dinero Vendiendo las rocas Y yo pensé que las podía vender En la gravera Porque Imagínate Cuánta tierra O cuánta piedra Podría producir Con estas rocotas Pero no No Qué mal Bueno Al menos ya tengo la mesa ¿No? Ya esa mesa Yo sé que me va a servir Para muchísimas cosas En el futuro Ya en estas ciudades Que vienen Porque Es que Viene Vienen Para comprar Más material Vienen Trabajos Para comprar Más material Y el carrito Ese que tengo Ahorita Sé que se va a quedar Corto Eso está muy claro Esto lo vamos a poner Por acá detrás Aparte pues No fue tan caro Solamente costó Como 80 mil Creo Si no fueron 70 y algo O fueron 80 mil La mesa esa La mesa alta Tampoco tiene Cámara interior Leí comentarios Por ahí Que me estaban Preguntando No Este no El que tiene Cámara interior Es el 3 El 3 Es más costoso Y yo prefiero este Porque la única diferencia Que tienen Es En gráficos Quizás un poquito Más pulido Los vehículos El modelado Quizás un poquito Mejor Pero Yo creo que son Casi iguales Este está inspirado En el viejo oeste Por eso es que se ve Así un poco Desértico El otro está Inspirado en Alemania Tiene más bosques Más vegetación Entonces Creo que ahí Hay una Diferencia Más bosques Más árboles Pero los árboles Yo los veo Bastante iguales A esto Yo no los veo Tan diferentes Yo los veo Bastante iguales Es que ambos Juegos son joyas Ambos Los dos Construction Simulator Que tenemos Son joyas Son verdaderas Obras de arte Ojalá El 2023 Nos sorprenda Astragon Entertainment Con un nuevo Construction Simulator Sería el 4 Ojalá Eso sería 10 de 10 No me imagino Los graficazos Que debe traer Los graficazos Que debe traer Deben ser mejores Que los del Bus Simulator City Ride Que aún no sale Por cierto Ya está pronto A salir Yo creo que ya se pasa Este mes Que en este mes No hubo Ningún estreno Este mes Ostras La velocidad máxima Este mes No hubo Nada De estreno Ni nada El mes Se fue en blanco No hubo Nada Absolutamente Pero ya viene Octubre Octubre viene Con fuego En los ojos Vienen Unos buenos Estrenazos Octubre Noviembre Y se acabó El año Chicos Y vienen Juegazos Chicos Vienen unos juegazos Están increíbles Espero Que salgan Este año Porque ya saben Que todo puede cambiar Ahí lo tienen Tenemos que despejar La zona Usaremos El volquete Todo eso Hay que quitarlo Míralo No pasa nada Mira Veinte mil dólares Ya acreditados Esto lo podemos Devolver Y tráigame El camión Allá está el volquete Quiero ver si puedo Ah no No Yo creo que no puedo Alquilar Un volquete De estos Grandotototes A ver Déjame Entro aquí Un camión Volquete De estos Grandotototes Bueno Un camión No Un Mira De estos No Todavía no Que requisito Es Vale En la próxima ciudad Pues no pasa nada Por acá tenemos El volquete Este de aquí El confiable Pues que mal Me compré Es mal Lo voy a guardar Ya eh Lo voy a guardar Pensé que iba a utilizar Esto Mira Pensé que iba a utilizarlo Me trepo aquí Para que no haga No haga Estorbo aquí eh Vamos a guardarlo En el garaje Eh Si Guardar en el No Eh Si Pues ahí lo tienes La mesa también Perfecto La mesa la guardo también Genial Ahí no tenemos estorbo Entonces Bien Hoy creo que solamente Vamos a quitar Todo esto de aquí Ya creo que en el siguiente video Vamos a Pavimentar y a faltar Creo No sé Ya veremos Perfecto Ahí queda bien Yo creo que está Muy atrás Ahí queda bien Genial Vamos a poner Cámara Orbital Estática Y empecemos A darle Chicos Esta pala Todavía le falta Un poquito Ahora está Perfecto Trabajando Ando Ganándome La vida Chicos Uy Que se cae El polvo Y échale Ahí Venga Para que se Entretenga Genial Chicos Con esta Máquina Vamos a terminar Muy rápido Esta tarea Tiene una capacidad La cuchara Bastante grande 4 metros Cúbicos Para ser exactos Y potencia También tiene Ahí le faltó Un poquito De llenado Pero no pasa Nada Le choqué Le choqué Ese es como Idioma francés Le choqué Le pegué Le pisé Venga Ahí vamos ¿Cuánto tiempo Creen que nos tome Esto? Pues es bastante Tierra La que hay que mover De todos modos Es muchísima Chicos Ayer tuve un error En el Truck Simulator Ultimate No podía Descargar los últimos DLC que metieron Están metiendo DLC bastante rápido Eso me encanta ¿Sabes? Porque Dentro de muy poco Vamos a tener Muchísimos DLC Yo espero Que metan Vehículos 4x4 También No solamente Estos sedanes Que hasta el momento Son los sedanes Lo único Diferente Ha sido Pues la La New Holland Pero bueno A ver aquí Vale chicos Hice una pequeña pausa Y me disculpan No pasa nada Continuamos Ya aquí se nos fue el día Un poquito Rápido Bueno No pasa nada Continuamos chicos Estaba Ah Se llenó el camión Mira que tal Genial Máquina vacía 6.000 Pabitos Quedó adentro ¿Verdad? Si vamos a sacarle Eso que quedó Ahí adentro Cayó todo afuera Dios Cayó todo afuera Pero que clase De operador De equipo Pesado soy El mejor Gracias 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 Vamos Con toda potencia Para adentro Eso es Se está haciendo De noche Y de noche La maquinaria Pesada Es cuando Trabaja mejor ¿Qué dices? ¿En serio? Si De hecho De noche Es que Obras públicas Hacen las tareas ¿Cierto? Mayormente ¿No? De noche Las carreteras Se trabajan Mejor de noche Claro Porque es que Imagínate Trabajar carreteras En el día Oh no Trabajar con pavimento A la Imagínate eso A las 12 del día Trabajar con Con asfalto Caliente Dios Eso sería Eso sería Algo Inhumano Algo inhumano La maquina Está caliente El asfalto Está caliente Y el sol Está caliente ¿Cómo estarían Tus huevos? Dios Súper caliente ¿No? Ya está Listo Un par de horas Después Y la tierra Se ha quitado Automáticamente Como por arte De magia La carga La tierra Con una perla Y transportarla Fuera de la obra ¿Qué cosa? ¿Más tierra? Hay más tierra Aquí, mira Sí Pues quedó Un murito Ahí Qué ineptos Son los que Hicieron El trabajito Ese ¿No? Que dejaron Un murito Ahí de tierra En vez de quitarlo Todo Si me lo hubieran Dejado A mí Yo no hubiera Dejado Nada Claro que no El camión Este lo estoy Estrampando Todo Vendemos Esta tierrita 5 mil dólares Ahí Eso es bueno Vender la tierra Cada que hacemos Algo Porque así Recobramos El dinero De los alquileres Y Eh Eh No La cuchara Aquí Recobramos Todo Lo que Perdimos En el alquiler Voy a hacer El camión Más atrás Espérate Que me subo El camión Para hacerlo Más atrás Que por acá Lantote No 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 Que va No funciona Bien Una cosa Que anda Con los faros De luces Aquí para atrás Ay Mira lo que hay Ahí Una monedita Ahí tienes 11 medallas De 125 Dios Cuando terminaré Yo de recoger 125 medallas Creo que voy a Terminar el juego Y ni siquiera La voy a encontrar Todas Son muchas Y No ando pendiente De donde están Se puso Se quitó La cámara Que tenía La estática Es que esa no me gusta Porque me gira Todo el rato Y eso me marea Un poquito Y pierdo el control De la vida En el Construction Simulator 3 Tenemos una Tarea similar A esta Creo que es La primera Tarea especial Creo que es Esta Para despejar El camino Al siguiente Mapa Así que creo Que de Esta tarea Se robaron La idea Más bien La repitieron Solo que Allá está Más completa El Construction Simulator 3 Es mucho más Completo En los Trabajos Eso si es Innegable En el Construction Simulator 3 Los trabajos son Mucho Más Complejos Mucho Mucho Más Acá son Bastante Por lo que he estado Viendo Son bastante Rápidos No es Un juego Que los trabajos Te demoren Tanto En el Construction Simulator 3 Si los trabajos Demoran Un montón De tiempo Porque son Más tareas Son Más Hay más simulación Vale Hay más simulación Así que Si quieren Esa experiencia Pues váyanse Al Consenso Simulator 3 Cuesta más Eso si Cuesta 5 dólares Creo que ya Meritamos Y Bueno Yo A lo que he probado Ya este Pues me he dado cuenta Eso Que Los trabajos Aquí Pues no son Completos La mayor Parte De los Trabajos Te los Termina La La IA Automáticamente Entonces Pues eso Ahí Si que no me gusta Mucho Yo creo que ya Con esta palada Termino Si Allá en el Construction Simulator 3 Allá si tienes que Quitarlo todo Mira Aquí falta un montón De tierra todavía Pero ya ahorita Con esta palada Que voy a dar Se va a quitar Toda Mira ¿Veis? Se quitó Toda automática En el Construction Simulator 3 Te aseguro Que lo tienes que quitar Toda O la mayor cantidad O sea Más Más de lo que quitaste Aquí Estoy seguro Yo lo jugué En el canal Hay unos episodios De cuando yo estaba Empezando acá En Facebook En YouTube Y prácticamente Ni hice bien Las tareas O sea No estaba Ni centrado En lo que quería hacer Ni siquiera sabía Que iba a llegar Tan lejos En YouTube Así que Pues No está tan completo Bien Ahora que hay que hacer Dice aquí Despejar la zona Vale Pues bueno Vamos a quitarla Pero acá Tranquilito Vamos a irnos Hacia atrás Se quitaron Los rotativos Ah no Este no tiene No tiene rotativos Esta ¿Por qué? Que mal ¿no? Vale Eso lo quitamos Ahí Y este también El camión Volquetizo Este es el más grande Que hay El camión Volquete Más grande Un par de horas Después Espero que ya Esté de día 165 mil dólares Chicos Fresa La siguiente obra Pues mira Va bastante rápido La tarea Vamos a ver si nos apuramos Y la completamos En el día de hoy Vamos a ir al concesionario A buscar la fresadora La fresadora La fresadora Dora 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 Dientes Donde Donde están En el camión Volquete Déjame lo busco En el garaje Parque de vehículos Acá está Mira Recuperar del garaje Y la mesa baja También Recuperar del garaje Que si me pudiese Comprar la mesa Más grande Creo que cabería En las dos máquinas La fresadora Y la pavimentadora Creo Pero no lo sé Chicos Mira Ya tengo dos remolques Ahí Uuuu Espectacular No recuerdo bien Donde era Que estaba El concesionario Oigan De noche Se ve bastante Genial Los colores De la máquina Vamos a prender Los faros Chicos Bien Vámonos Creo Que el concesionario Estaba Si mal no recuerdo Por acá Vamos a irnos Por acá A ver Yo creo que Está por acá Concesionario Sale Que Por acá Al frente Vale Genial Me voy a llevar La máquina Así para un poquito Más de simulación Aunque me demora Un poquito más Pero es que Las tareas son Bastante complejas Y pues No me está gustando Porque todo va Como que muy acelerado Yo quiero disfrutarme Un poquito más El juego Aunque el juego Va muy acelerado Yo siento Que va así Muy acelerado Chicos Vale Acá está El concesionario Luz roja Luz verde Justo Maco Ahí estás Bueno Crúcele 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 Bien Ahí está La fresadora Chicos La fresa De Dora Vamos a bajar Esos muelles Y nos subimos De inmediato La maquinita Esta Vámonos Fresadora Esta máquina Tiene un Problemita Yo digo Que El Es muy delgada Es muy delgada Y toma un poquito De tiempo Cortar La El pavimento Viejo Y también El El pisador El pisador No Como es Como que se llama Eso El compactador El compactador El pisador Dice El compactador También es muy delgado Y no me gusta Como te gusta El grueso Déjese de cosas Amigo Sea hombre Madure Leí comentarios Por ahí Así Vaya gente Loca Bien Vamos a ver Súbale Y nos vamos Uy 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 Espérate 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 Déjame Pongo La cámara No De parachoques No La estática Cámara interior Mira Cámara interior Con razón No tiene cámara interior Si es que no está Ni detallada Mira Cómo tener cámara interior El titán No tenía casi que nada De color Estaba bastante opaco Opaco El paco Mira que guapo Se ve La máquina Ahí encima Del remolque No conduzco No conduzco No conduzco Del parque Del parque Del parque de patinajes Sería una misión Increíble A lo mejor No la tenemos Otra cosa En el Construction Simulator 3 Hay más Trabajos Eso sí Hay que decir Muchos más Trabajos Un montonazo ¿Quién dejó El camión En todo el paso? ¿Qué es lo que Tenemos que fresar? ¿Es este tramo De aquí? Creo Vamos a bajar La máquina Chicos A ver ¿Qué dice? Zona marcada Fresa La siguiente zona Zona marcada Supongo que sí Es esa Vamos a desconectar Esto de aquí Y le damos Reversa La máquina De orugas Ah Cierto Que hay que ponerle El La cosa Esta De ¿Dónde? ¿Cómo que es esta Línea de aquí? ¿Cierto? Ya me quito El camión Este un poquito Más al frente Para que Que no ande estorbando Bien Hay que traer El El camión Remolque Volquete este Para que se lleve El 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 asfalto El asfalto viejo Oh Yo pensé Que lo iba a lograr Pensé que iba a entrar Bien ahí Pero no Me choqué Con el tanque A ver chicos Por eso es que no me gusta Esta cámara Que está Toda moviéndose ahí Esta tampoco me gusta Esta es la buena Bien A ver chicos Esto tiene un problemita Y es que el ayudante No es tan funcional Es más Nos atrasa Es más un atraso Que una ayuda Porque cuando va a dar La vuelta No la da bien Entonces Eso es un problema Chicos Nos enreda todo Ahí estamos Quitando todo Del asfalto viejo Y Y Mal usado Dañado Pues dañado A lo mejor Y completamos La tarea Hoy Todo el día Toda Podemos irnos De reversa Cortando Pero Para nuestra suerte Pues el amiguito De acá Al ayudante Pues no es tan Práctico De reversa Entonces De igual forma No es tan importante Tener el ayudante Porque de igual forma Pues La La fresadora Sigue cortando Mira Entonces Para no estar En ese atraso De andar acomodando Y desacomodando Al ayudante Pues la verdad Yo ni caso le hago Míralo Es que se vuelve Todo un 8 O sea No está como que Bien programado Para seguirnos Se vuelve todo un 8 Mira Va por allá Dando vueltas Es un tremendillo El ayudante Es un tremendillo No está calificado No está para nada Calificado Para el trabajo Ese de pilotar Un vehículo Un vehículo De esos volquetes Que es una pena De verdad Es una pena Porque Estamos perdiendo Muchísimo dinero Ahí Que vender esto Es bastante dinero Pero como el amiguito Pero como el amiguito Pues es inexperto Con esta cosa Con ese remolte Que se le va a hacer Míralo Se ha puesto todo En contra de nosotros Ahorita nos va a chocar Incluso Míralo Si no se mueve Se choca Míralo Míralo Es como Es como irte a trabajar Con Con alguien Que no sepa Ni siquiera Hacer lo que hace Por ejemplo Pues si te vas a Poner bloques En una casa Y te llevas A un oficinista Imagínate No Que resultado Vas a tener Pero bueno Menos mal Yo Sé tener paciencia Paciencia Es mi segundo nombre Pero como les repito Es una pena Porque Esto se vende Muy bien Pagan mucho dinero Por el asfalto Dañado Pero bueno Que se le va a hacer Si me pongo A acomodarlo Tengo que acomodarlo Todo Cada que hago una vuelta Tengo que acomodarlo Y eso es Demasiado estresante Oigan Está Un poquito Nublado El día de hoy Está el día Como que Tiene Un diluvio Quítese Que no ve Que estoy aquí Trabajando alegremente Y usted está ahí Jugando El amigo este Está jugando No madura O sea Tiene Tiene 70 años Y todavía Agarra los caminos Para Ya no juega Con carritos Si no Ahora juega Con los caminos No le puedo decir Míralo 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 El tremendillo No 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 Bótenlo Por favor Ingeniero Ya no lo traiga más Conste que la primera vuelta Le di la oportunidad Digo Es un novato Y todo Pero ya Estas alturas De nivel 11 Y que todavía No sepa Máines Amigo No 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 Eso está Súper mal Máquina vacía Mira 8000 dólares Y no estaba Ni siquiera llena Quitamos eso Amiguito de ahí A ver si ahí Nos sigue bien Creo que descubrí algo No sé Ahorita que Ahorita lo hacemos De nuevo A ver Creo que dándole al botón De restablecer Se acomoda Y deja el relajito Si eso es así A ver Espérate Restablecer Míralo Se pone en sentido Se pone en buena dirección Pero como yo me vengo a enterar eso A esta hora No puede ser Saben todo el dinero Que yo he perdido Saben todo el dinero Que yo he perdido Por 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 Creo que Amiguito Usted está más loco que yo Póngase ahí al frente Pendejo Dios Va mejor Va mejor O sea Si yo hubiera sabido eso Que nos ofrezamos el arbusto Si yo hubiera sabido Que el carnal Tocándole al botón De restablecer Se acomodaba bien Pues Yo hubiera sido Mucho más rico Hoy en día Pero bueno Nadie nace sabiendo ¿No? Que se le va a hacer Oigan Ha demorado un poquito Por cierto La asfaltadora Si es sumamente Más Más grande Y es un trabajo Mucho más rápido Lo único malo Es que El asfalto Hay que traer Ah pero una cosa Si Una cosa Si Tenemos un vehículo Un camión Adecuado para el asfalto Mira veis No termine bien Pavimentar Aceptamos Y quitamos esto de aquí Ya lo podemos devolver Cierto Si señores Devolvamos esto Y esto lo vaciamos 11 mil dólares Mira veis Es que fuera mucho más millonario Yo hoy en día Si hubiese sabido esto Que te puedo decir No puede ser Bueno Siempre se aprende algo No Y mejor que Ya lo sepan ustedes Si no repitan el error Bien Vamos a ver Ahora Tenemos que ir al concesionario A buscar El La pavimentadora Vale Pavimentadora Pavimentación Y ojo Vamos a también Transporte de asfalto Bueno Pavimentadora primero Esta la alquilamos Vale Alquiler por minuto Perfecto Ahí lo tienes Y también necesito Este camión de aquí Este de aquí Es especial Para el asfalto Vale Lo vamos a comprar No lo vamos a alquilar Mejor Porque comprarlo Comprarlo No Nos vamos a ir a buscar El El remolque Espérate Que creo que tengo Los muelles abajo Si Bueno Vamos a irnos a buscar La pavimentadora Y creo que El remolque Es de asfalto El camión Es Se llena Se puede llenar Automáticamente Creo Ya lo veremos Cámara orbital Estática Esta es la buena Uy Voy sensible Voy un poquito Con la sensibilidad Bastante alta Grabe el plan Genial La primera búsqueda De asfalto La vamos a buscar Nosotros Ya luego Mandamos al ayudante Un radar ¿Cierto? Si 4871 Nos comimos el semáforo Casi nos comemos el semáforo Vamos a esperar Que cambie el semáforo Aquí chicos Vengale Ahí estás Genial Era por acá Cierto Si Era por acá El concesionario Ya me estoy conociendo El mapa Chicos El siguiente mapa Ha de ser mucho más Mira Esta carretera Aquí hay que repararla Este es un trabajo Que sale Reparar esta carretera De aquí Todavía no lo hemos hecho Chicos Bueno Eso lo haré yo Fuera de cámaras Para ganar dinero Acá trataremos De traer Los trabajos Más interesantes Se puede decir Bien A ver Vamos a tratar De ponerlos Un poquito Ahí en dirección Y bajamos Los muelles Y nos subimos De inmediato Ahí está el Mac Es un camión Mac Para Ah pero Mira Esto de aquí Nos da la opción De llenarlo Mira genial Pero yo no lo voy a hacer Yo quiero Trabajar un poquito más Chicos Vale Ya eso Se haría Para ganar dinero Rápido Fuera de cámara ¿No? Claro que sí Ahí estás Genial Enganchada Y nos subimos Ahora acá Mira Primera persona Ah No puedo No mira Con esta no puedo poner Primera persona Bien Vámonos Antes de llevarla Vamos a Bueno vamos a llevarla Y la dejamos allá Y luego vamos a buscar El asfalto Que sí me gustaría Chicos Eh No sé Poder tener multijugador En uno de estos juegos Así Los juegos de Astragón Para celulares Son muy buenos Lo único malo Es que No tienen el modo Cooperativo O sea multijugador Que es muy necesario Porque los juegos de Astragón Son así O sea Hay muchísima tarea Que hacer Y sería mucho mejor Mucho más fácil Hacerla pues Con Con un ayudante O sea Con un amigo Eso sería increíble Pero lastimosamente Ninguno de esos juegos Ni el farming Ni este Eh Tiene modo cooperativo Ojalá Las próximas entregas De ambos juegos El farming Que es en colaboración Con Astragón Lo hace Giant Software Pero en colaboración Con esta compañía Y el próximo Construction Pues ojalá Traiga en modo cooperativo El bus Simulator City Right Creo que no lo trae Tampoco es muy necesario Un juego de buses Aunque fuera Mucho mejor Pero creo que no lo trae Bien Nosotros vamos a aparcar Por acá Donde embarcamos Enante Hoy Dios Pero que clase De conductor Hoy no soy El chofer Chicos Hoy soy El El Estrellator Bien Bajemos Aquí eso Bajamos la máquina La dejamos en posición Y nos vamos a buscar El asfalto Y Para hacer esta tarea De Desengas Mira las cadenonas Que trae Genial Mira el amigo Ahí ¿Eh? ¿Qué dices? Ay Nos quedamos Atascados Ahí Rayo Bueno Qué mal Se imaginan Que yo En la vida real Fuera Operador De una máquina De estas No, no, no Una cosa rara Fuera algo Loquísimo Chicos Se imaginan Yo Pilotando Una de estas Máquinas El segundo día Me despide Por andar jugando Con algo tan carísimo Porque yo me imagino Que esas máquinas Deben ser carísimas Vamos a buscar El asfalto Chicos Buscamos el asfalto Para hacer Mira yo pensé Que esta tarea Iba a demorarnos Bastante Como la primera Tarea Creo Aunque creo Mira el camión Este Miren este Camión Genial Es Mac En colaboración Con el vagón Es Miller Maravilloso Y esto se abre O que Abrir Cerrar Oh Mira Que guapo Pues genial Que tal No Vamos a ir a buscar Chicos Vamos a la gravera Vamos a gravera De No Vamos a ir conduciendo Que quiero conducir Este vehículo Articulado En rojo El semáforo El semáforo Está en rojito Eh Donde era Que se cruzaba Creo que era Por allá Donde van Aquellos carros Si se quita Vámonos Genial Chicos Eh 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 Pero que le pasa Yo tenía verde No entendí Se pusieron Ambas luces Verdes Que mal Voy muy sensible Creo que tengo que bajarle La sensibilidad Eh Que voy bastante Sensible Yo no me iba a detener Ahí chicos Lo siento mucho Pero no Lo que pasa Es que Eso ahí No había nadie Es un semáforo Pendejo Si hay solamente Tres Yo estoy acostumbrado A ver semáforos Cuando hay cuatro vías Cuatro intersecciones Hay un logro De ir a máxima velocidad Pero hasta ahorita No encuentro el vehículo Que me permita Ir a máximo A más velocidad Pues miren que tal Chicos Nuevo vehículo Para la empresa Ya lo chocamos La velocidad La velocidad Que vas con maquinaria Pesada Con maquinaria Pesada No puedes andar A esa velocidad ¿Cuándo vas a aprender? Desert Spring Gravera A falto caliente Necesito Chicos Lo único malo Es que Es muy pequeño El depósito Ya que andas buscando Acá ratito Acá ratito Bien Ahí Lo ponemos ahí Y que se llene Todo lo que quiera Allá lo mantiene Calentito 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 Chicos La plataforma La plataforma está llena Genial Cerramos 13.000 dólares Cerramos ahí Mira ¿Qué les parece? ¿No? Fantástico Y maravilloso Me encanta Este camioncito Mira Igual bota el humo ¿No? Pero lo mantiene caliente Es como el termo del café ¿Tomen café chicos? Yo no No quiero ser una víctima del café próximamente Aunque de vez en cuando Sí, claro Obvio Una mañana que amanezca nevando Pues Se tira O una tacita de café O una tarde Que esté A menos 70 grados Pues igual forma Bien Yo creo que Ostras 500 dólares Logro desbloqueado Me agarré el logro Es que iba súper rápido Muy bien Ese logro Yo lo quería hacer Hace ratito Pero no encontraba la forma No encontraba la forma Y faltan logros De recoger 22 mil dólares Cruzando semáforos En rojo Claro Es urgente Era el logro ¿No? El logro decía Es urgente Es urgente Y atropellé un gentil ahí Era urgente Increíble Hay un montón Un montón de logros Chicos Vale Hay un montón De logros Que dan dinero Dan bastante dinero Chicos Yo los estoy haciendo Quiero terminar la serie Ojalá la pueda terminar Con todos los logros Completados Ahorita Son 125 medallas Son 125 medallas Pero la verdad Ponerse a buscar Esas medallas Es un dolor de cabeza Ellas aparecen así Por sí solas Bien Acá estamos ya Con el asfalto caliente Ingeniero Vamos a regar Vamos a regar esto Vamos a regar esto Entonces De inmediato Déjame subo acá Para desplegar Los deslizantes Estos Genial Ahí lo tienes Ahora Me subo acá Y ahora sí Una cosa Tengo que abrir No verdad Ah mira Que guapo Ah Genial Mira este es el idóneo Este es el espectacular Para la tarea Miren que tal Increíble Genial Me encanta Este camión Sí me encanta A ver Me subo acá Esto no tiene luces Sí Sí que tiene Sí que tiene Claro Por supuesto que tiene Cómo no iba a tener Cómo no iba a tener Espérense Uy ¿Por qué se pone eso? Si es que quiero tomar Una captura Vale Genial Bien A esto se puede poner Ayudante Sí Claro que sí Mira que tal Y activamos acá Es el idóneo Miren que tal Yo no conocía ese camión De igual forma Me hubiese ahorrado Muchísimo más tiempo Si hubiese utilizado Ese camión antes Bueno mira Voy un poquito mal Aquí No entiendo Y el ayudante Y el ayudante ¿Qué está haciendo? Yo pensé que el ayudante Lo iba a estar Recargando automáticamente Pero por lo que veo Pues no No entendí Qué función tiene El ayudante Este A ver Vamos a intentarlo De nuevo Ayudante Funcione bien Por favor Ahí estamos Y ponemos Al ayudante Genial Vámonos No puede ser Si es que yo No había puesto La La opción De ponerse A pavimentar Pero ¿Qué pasó? No había puesto No se puede No se puede ¿Qué? No se puede Trabajar en la carretera Marcha atrás ¿Cómo dices eso? Pero si es que yo No estoy Vale Ahora estamos bien Genial Esta cosa Ahora Avance Señor Avance Estamos trabajando No jugando Bien Genial Chicos Ahí lo tienen Vamos a dar la vueltita Por aquí Y Y nos vamos Acá directamente El ayudante Ese no es tan Eficiente Yo pensé Que iba a ser Un poquito Más eficiente Pero Lo que estoy Viendo Pues no No Eficiente No es Porque No me carga Automáticamente El La Asfaltadora La Pavimentadora Es lo mismo Yo creo Asfaltadora Y pavimentadora Creo que es La misma Vamos a rellenar Una vez más El camión Creo Pero ya Automáticamente Con ayudante Si Vamos a rellenarla ¿Qué? No puede ser Chicos Tenía que hacerlo Cuando estaba Cuando estaba Cuando estaba Llena Ahora no me Reconoce Que lo que Necesito Es asfalto Ah Rayo Que mal Que mal Que mal Que mal 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 Bueno Pues ni modo A ver si Y si nos Alcanza Que creo que no Creo que no Vamos a ver Si nos Alcanza Para terminar No No nos va a Alcanzar Chicos No nos va a Alcanzar Tenemos que ir A buscar Alfalto Chicos Bueno Podemos hacer El viaje Rápido Listo Se acabó Vamos a ir A buscar Más Asfalto Chicos Vamos a hacerlo Pero en viaje Rápido No nos vamos A demorar Mucho Mucho Porque Uy Que 9000 De que Ah Otro logro Mira que guapo Hay una autopista La pregunta Es como que Hay una autopista O sea Hay una autopista Que yo no conozca Para usar Bien Abrimos aquí Y el llenado Se fue muy adelante La máquina Vamos Ahí estamos Que ya estamos Terminando Chicos Y empezamos A compactar Ahorita No va a hacer falta Otro gameplay Mejor Me gusta Mejor Ya que pues Otro gameplay Pues No es lo ideal Vamos a cerrar Y nos vamos A la obra Directamente 651 dólares Nos cobran Por llevarnos A la obra Bueno No es nada Caro No es nada Nada Caro Mira que Tengo la opción Lo que les dice Tengo la opción De rellenarlo Pero con la Con la máquina Llena O sea Con el Remolque Lleno Así está bien Así Muy bien Bien Ahora esta cosa Lo ponemos De nuevo En funcionamiento La cámara orbital No quiero Otra Obras de calzada Es que creo Que muevo Para marcha Atrás Y ahí Lo 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 pierde Bien Espero que Con esto Sea suficiente No tengo Que hacer Más nada Creo Que Si Por Poquito Y si Creo que Esta parte De aquí Es la que Nos hace Falta Ahí está Perfecto Y nivel 12 Chicos Mira Excelente Ahora el rodillo Vibratorio Esto ya lo Podemos Devolver Muy bien Nos devuelven El dinero Que teníamos Ahí Este camión También ya lo Podemos devolver Y nos dan El dinero También Bien Vamos a ir A buscar El rodillo Chicos A ver Una cosa Me voy Me voy a Me voy a traer También El Compactadora Esto es lo que Yo digo Que debería haber Uno más grande Vamos a alquilarlo Yo no quiero Comprar Esas herramientas De Esas herramientas De De hacer Carreteras No las quiero Comprar Yo quiero Comprar Otras Bien Vamos Yo me monté El camión Que no era Este de acá Vamos a llevarlo A buscar El La compactadora Chicos La compactator Para pisar Todo este asfalto Y ya Que nos paguen Somos millonarios Otra vez Por cierto Chicos A ver Ya se levantó Las luces Van apagadas Porque Ya está De noche 50 kilómetros Por hora Pone ahí Pero yo voy Al doble Voy a ir A 100 Que creo que No llego Con esta no llego No mira Se queda en 85 86 Bueno Así que podría Ah mira Otro radar No Muy lento El de Nantes Fue De 500 Por aquí Cóbreme Por favor Que estoy Terminando Un logro ¿Cuánto Debo llevar? Ya debo llevar Bastante No me gusta Que con este Con este tipo De control No puedo Hacer El freno De motor El Con el control Deslizante Si se puede Pero con este No chicos Una pena Bien Vamos a subir El rodillo Acá arriba Chicos Rodillo Caterpillar Le encendemos Los giratorios Para dejarlo Allá arriba Perfecto Ahí como en la vida real Que en la vida real Pues los Las máquinas Se llevan En un En una plataforma No las teletransportan Vámonos Estamos ya por terminar La obra Esa chicos El trabajo especial Que ese trabajo especial Si mal no recuerdo Es más corto Que el otro O a lo mejor Es igual Solo que Este Por decirlo así Demoró Menos Es que no sé Estoy viendo que el otro El primero Fue mucho más largo Porque es que me tomó Dos videos No sé por qué Me tomó dos videos Creo que fue porque Lo dejé En 45 No es que me tomó Casi 50 minutos También Y acá Apenas vamos Por casi una hora De gameplay Casi una hora De gameplay Chicos Pero bueno Cuando pasó Tanto tiempo Es que Es lo que digo Chicos Estos juegos Así te quitan El tiempo Pero volando Madre mía Yo ni siquiera Me había dado cuenta Ya que Yo pensé que Íbamos por 40 y algo Casi una hora De gameplay Dios Eso es muchísimo A ver Yo dije Que no los iba a hacer Pero pues ya Me pasé Ya que se le va a hacer Ya estamos terminando No voy a dejar Esto para otro video Nada más Compactar Claro que no Quitamos esto aquí Bien Vengale Pero me encanta Chicos Me encanta Trabajar aquí Es un juego Que Que no te cansa O sea No te aburres Al contrario Tienes ganas De darle Y darle Y darle Para llegar Al final Es este juego Así Quieres Dar Y darle Horas Horas Y horas De juego Para llegar Al final Al último Trabajo Ya Y poder Completarlo Cámara Estática Que se mueve Acá ratito Y no me gusta Bien Bien Pues aquí Si tomamos Un tiempito Chicos Porque Esta Este trabajo Ya Ya es Un poquito Más Extensa Aunque De igual forma Claro No la terminamos Completa El juego Pues no los pausa En un determinado Tiempo Pero bueno Creo que Son unos 5 minutos Aquí pisando Esta cosa No ni tanto Creo que como 3 minutos Si acaso Tomaremos Nos ha llevado 3 días De juego En el juego O sea 3 días Acá en el juego Por lo que he visto Soy muy eficiente Creo que Mi país Debería Contratarme Para Reparar Las calles Y hacer Las carreteras Eso En 3 días Despejo Una carretera Bueno 3 días 3 días Mucho Para este pequeño Tramo Es mucho En la vida Real Acá en el juego Pues no sé Controlar El tiempo El juego Tengo el ciclo Financiero Cada 90 minutos Eso No significa Chicos Que el día El día Noche Nos dura 90 minutos No, no, no Eso es solamente El tiempo En que te va a llegar La factura Del mes O sea Lo que gastaste El estado De cuenta Del mes Quiero decir Vale Ahí por si acaso Alguien tenía Esa duda Porque aparece La opción Que ciclo Financiero 90 minutos 60 minutos 45 minutos Ese es el tiempo En que te va a dar El resumen Del gasto No que el día Y noche Te va a durar Un ciclo De 90 minutos No, no Yo pensaba Lo mismo antes Pero pues luego Me di cuenta De que no No es así Acá el día Y noche Creo que duran 25 cada cosa 25 el día 25 la noche Minutos No estoy seguro Chicos Ahorita terminamos Este trabajo Aquí Y empezamos A pintar Las rayas Chicos Las amarillas Y nada No es cierto Ojalá Se pudiese hacer eso Creo que Ni en el DPC Se puede hacer eso Ni en el DPC Que el DPC Salió bastante arcade También Una pena Yo esperaba Verme Los videos De JM La simulación Completa Porque ya saben Que ese carnal Los juegos Es pura simulación Nada de arcade No le gustan Los juegos arcade A mi tampoco En una PC Yo pagaría Por un juego Realmente simulación No arcade Pero bueno Pues ese No salió Con tanta simulación Salió bastante Arcadito Miren Yo por aquí Voy todo mal Por eso Que las carreteras Quedan mal Mira como va Todo así Mal pisado Quedan partes Que no están Bien pisadas Con razón Las carreteras Están tan feas Oigan Oigan una pregunta Serán sinceros A los videos largos Ustedes le ponen Velocidad Uno O sea Le aumentan la velocidad Video Yo si Yo si Los videos De más de una hora Yo les pongo En 1.5x Si Porque así Ni muy Ni menos Vale Porque imagínate Tomarte una hora Bien De igual forma Creo que lo estoy viendo Y estoy apoyando Al creador Genial Chicos Perfecto Hemos terminado Tractor T800 Semiremolque Hierro Divivatorio Hay que quitarlo De aquí Quitamos esto Quitamos esto Y me monto por acá Y lo quitamos también La carretera Que se dirige A Westgate Ya está abierta De nuevo Al tráfico Esto te va a proporcionar Unos beneficios Deberías pasar Invertir parte De tu sede A Westgate Pero dices Vale Me lo pensaré ¿Cómo que me lo pensaré? Voy a hacerlo Podrás usar mi guinara Avanzada Genial 50.000 dólares Y aquí lo tienes Hacer lo que hago A la zona Para obtener Nuevo trabajo Necesitas Comienza Eso lo haremos En el siguiente video Chicos Nos vemos en la próxima Ya esto Creo que lo dejamos aquí Si no hay más nada Que hacer Creo que no Ya está el camino abierto En el siguiente capítulo El primer trabajo En la nueva ciudad Chicos Nos vemos en la próxima No voy a Spoiler Nada Vale Eso va a ser En el próximo trabajo Pero voy a entrar aquí No Todavía no chicos Hasta la próxima Show Bye 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 Gracias.